Muy buenas tardes a todos, les damos la bienvenida a una nueva charla de nuestro ciclo Luz y Sombra, Astronomía y Ciencia desde el Walmapu. Soy Antonieta Silva, académica de la Universidad de la Frontera y directora del Comité Eclipse UFRO, que es el encargado de todas las actividades en torno a este evento que viviremos el próximo 14 de diciembre. Hoy tenemos el gusto de recibir a Tomás Casanelli, ex estudiante de nuestra universidad, licenciado en física aplicada e ingeniero civil industrial mención mecánica. Él es máster en astrofísica de la Universidad de Bonn y actualmente es candidato a doctor en astronomía y astrofísica en la Universidad de Toronto. Además es parte del Dunblatt Institute for Astronomy and Astrophysics. Te damos la bienvenida Tomás y muchas gracias por acompañarnos hoy. Sí, gracias a ti por invitarme. La charla de hoy se titula El Radio Universo Desconocido, donde conoceremos algunos fundamentos físicos y la historia de la radioastronomía. Te agradecemos nuevamente Tomás por participar, por acompañarnos el día de hoy y la pantalla toda tuya para que nos compartas tu charla. Ok, voy a compartir mi pantalla. Gracias por la introducción. Sí, yo voy a empezar a hablar de los fundamentos de la radioastronomía y este Radio Universo Desconocido, que es básicamente mi área de investigación, la radioastronomía en el que me desarrollo acá en la Universidad de Toronto. Esta es una fotografía ya que tomé casi hace siete años atrás quizá, en el Observatorio ALMA, cuando estaba de interno ahí. Entonces, ¿qué voy a hablar hoy? Básicamente, ¿qué es la radioastronomía? Vamos a hablar también un poco de historia de ella, de los eventos radioastronómicos más importantes, entre ellos los pulsars y acerca de los telescopios. En la figura de la izquierda tenemos esta imagen que está hecha, fue hecha en el observatorio GBT en Virginia, en el norte de Estados Unidos. Y esta imagen es compuesta por señales de radiación de onda. Y después fue superpuesta también sobre imágenes ópticas. Pero nada más la imagen es para contarles que esto, cuando uno mira el cielo en ondas de radio, la radiación que no podemos ver nosotros, es muy distinto a la radiación óptica. Y para suerte de los radioastrónomos, la radiación de ondas de radio penetra fácilmente la atmósfera, al igual que el óptico, pero esta longitud de onda y la banda que penetra es mucho más grande comparada con las radiaciones de óptico. Entonces, ¿qué es la radioastronomía? La radioastronomía es el estudio de radiofrecuencias de las ondas que nosotros recibimos desde el espacio. Y básicamente es este GIF, esta animación que tenemos aquí. Una antena, o una antena esa misma, antena que teníamos en esa televisión antigua, en la casa o en las radios, que reciben las señales de telecomunicaciones, es el mismo tipo de... Esto básicamente es un telescopio, el mismo tipo de instrumento que recibe las señales desde el espacio. Por supuesto van a tener algunas diferencias, pero el principio es el mismo. Entonces tenemos esta radiación, esta onda electromagnética que interactúa con el metal y los electrones libres en la antena, y esos electrones libres se mueven, y ese movimiento de electrones es el que finalmente nosotros transformamos en una señal digital para después estudiarlo. Este tipo de señales es distinta comparado a los telescopios ópticos, por ejemplo, en el que el sistema es totalmente distinto. Nosotros aquí estamos midiendo la amplitud de la onda electromagnética, y en telescopios ópticos lo que hacemos es básicamente recibir fotones de la luz. Bueno, ya para ponerlos un poco en contexto de qué estamos hablando, el espectro electromagnético es muy grande, y al final hay dos tipos de radiaciones que penetran la atmósfera fácilmente. Entre ellos tenemos la radiación óptica, que es básicamente acá, y las ondas de radio, que son del orden de los metros. Ahora también hay mucho otro tipo de radiación, por ejemplo las microondas, el infrarrojo, los rayos ultravioleta, que también pueden penetrar la atmósfera, entre ellos los rayos X y los rayos gamma, no pueden penetrar la atmósfera. Y si queremos hacer astronomía de rayos X y rayos gamma, por lo general estos telescopios van al espacio para poder observarlos. Lo mismo con el infrarrojo, que es un poco más complejo de observar desde Tierra. Pero la radiación óptica y las ondas de radio se pueden observar desde la Tierra, cosa que es muy buena para los radioastrónomos y los astrónomos tradicionales de telescopios ópticos. Bueno, un poco de radioastronomía. Básicamente empezó, la radioastronomía es una ciencia relativamente nueva que se creó a partir de los años 1930, por ahí, en que básicamente eran los primeros radioastrónomos fueron ingenieros eléctricos, ingenieros eléctricos que trabajaban en la compañía Bell de telecomunicaciones, la norteamericana, tratando de realizar telecomunicaciones de transatlánticas, básicamente. Necesitaban sistemas poderosos para emitir señales de continente a continente. Y dentro de estas investigaciones, uno de ellos, este ingeniero eléctrico llamado Carl Jansky, fue uno de los primeros en notar que algo estaba, había una señal persistente que pasaba día y día, y que finalmente, conversando con otros astrónomos, se dio cuenta que esa señal persistente era nada más y nada menos que la galaxia misma que estaba emitiendo en cierto tipo de radiación. Pero si hablamos un poco de astronomía, antes de 1930, nosotros sabíamos mucho ya de estrellas y sabíamos que estábamos dentro de una galaxia, pero a nadie nunca se le ocurrió apuntar un telescopio al cielo. Básicamente era porque sabíamos mucho de estrellas. Entonces, astrónomos calcularon que para que una estrella emitiera cierto tipo de radiación en ondas de radio, entonces necesitaríamos un telescopio muy, muy grande para detectar esa radiación. Y es lo que pasa hoy en día. Estrellas comunes no emiten tanta radiación en ondas de radio, más en óptico. Pero hay otras cosas en el universo que emiten ondas de radio, y esas fueron las que no se sabía hasta ese entonces. Entonces, al final, no observamos antes el cielo con ondas de radio, porque sabíamos mucho de estrellas y del universo en ese entonces. Bueno, y después vino la Segunda Guerra Mundial, y la Segunda Guerra Mundial trajo varias, bueno, desastres para todo el mundo, pero se creó el radar, y fue una de las tecnologías, por ejemplo, que se ocuparon por los ingleses contra la luz tabafe, que es la fuerza aérea de aviones en Nazi. Sí, y esa foto corresponde a Karl Jansky. Karl Jansky otra vez era un ingeniero eléctrico, y Jansky es la unidad que usamos en astronomía ahora para hablar de flujo, de flujo electromagnético que recibimos. Bueno, esta es una imagen ahora compuesta de la vía láctea, del centro galáctico de la vía láctea, en que el centro galáctico emite muchas ondas de radio. Esta es una imagen, por supuesto, cuando nosotros hablamos de radio astronomía, nosotros no estudiamos directamente, no creamos todo el tiempo imágenes para mirarlas, sino que estudiamos, por ejemplo, la intensidad, la energía, la polarización de esa emisión electromagnética, pero imágenes por lo general son creadas para el público, para mostrarles y que todos entendamos qué significa esto. Por supuesto no es tan linda como una imagen óptica, pero de esta imagen podemos saber muchas cosas que voy a hablar más adelante. Bueno, luego llegaron los años 60 y se empezaron a detectar otro tipo de objetos, y este tipo de objetos tenían una repetición con un cierto periodo, en ondas de radio, por supuesto, y este periodo era constante. Estamos hablando de periodo del orden de segundos, de milisegundos, y que era constante, a una precisión que es equiparable a los relojes atómicos. O sea, estamos hablando de menos de nanosegundos, 10 a la menos 9 segundos, que era así de preciso este periodo. Y los primeros astrónomos, como no sabíamos qué era, no podíamos observarlo de ninguna otra forma, lo llamaron LGM, por su sigla en inglés, que significa Little Green Man, o el pequeño hombre verde, porque pensábamos que era básicamente vida alienígena ese tipo de comunicación. Pero después, en el año 1967, con Jocelyn Bell, astrónoma y ingeniero eléctrico de Inglaterra, del telescopio Jordan Bank, pudo descubrir que esto finalmente emitía de cierto tipo de objeto en el espacio llamado pulsars. Y este tipo de objetos se empezaron a clasificar, y explicaré más adelante de qué se tratan los pulsars, pero hoy en día conocemos más de 2.000 de ellos, distribuidos en la galaxia. También contarles que esta figura de abajo corresponde a un pulsar emitido en la galaxia, y que fue observado con el telescopio Time, que voy a hablar también al final de eso. Bueno, uno de los pulsars más importantes es el pulsar que se encuentra en la nebulosa del cangrejo. Esta es la nebulosa del cangrejo vista en radiación tipo óptico, y al principio los pulsars son estrellas de neutrones. Básicamente estrellas que en su momento explotaron, y esa explosión es lo que vemos acá en esta imagen en óptico, y que arrojó todas las capas exteriores y después empezó a girar y a dar este tipo de periodo. Por historiadores de los años 1054, que por cultura china y japonesa básicamente, sabemos que esta nebulosa del cangrejo cuando explotó, y fue tan grande que incluso se veía en el cielo de día, y duró aproximadamente un par de días en el cielo con un tamaño del porte de la luna, básicamente. En la historia de Europa no sabemos nada de esto porque básicamente fue durante la Edad Media, y no hay reportes de esto, solamente en China y Japón. Y este pulsar, este tipo de pulsar también emite en ondas de rayos, y en ondas de rayos X también, en la figura de la izquierda, otra vez tenemos el mismo pulsar, pero ahora la nebulosa está observada en términos de rayos X. Entonces, como les contaba, los pulsars son básicamente estrellas de neutrones. Una estrella de neutrones es básicamente una estrella que fue normal en algún momento de su vida, pero por una serie de detallada de eventos que pasan en una estrella muy grande, esta va a deshacer sus capas, explota, y esa explosión deja solamente el núcleo. El núcleo girando a una velocidad muy muy grande. Ahora, como este tipo de objetos son tan densos, por ejemplo, esto es una estrella de neutrones, básicamente, una estrella que es más pequeña que la Tierra, y que tiene más masa que el Sol. O sea, es muy muy densa, y que está girando muy rápido por la conservación del momento angular después de que se haya destruido. Y, bueno, este tipo de estrellas es muy importante para el estudio de la física misma. Hay física que todavía acá en la Tierra no entendemos, que básicamente la relatividad general con la mecánica cuántica aún no sean una teoría del todo, no existe. Pero en estos objetos, son exactamente los laboratorios que necesitamos para estudiar este tipo de física, porque tenemos relatividad y mecánica cuántica compuesta. Por ejemplo, por eso se llama la estrella de neutrones, porque interactúan con un cierto tipo de presión, una presión que solamente está ejercida por neutrones. Y por eso decimos que son el laboratorio perfecto para la física, para tratar de unificar las leyes. Otra vez repetir que esta es una estrella que es más pequeña de la Tierra, y que tiene más masa que el Sol. Bueno, y básicamente esto es un pulsar. El pulsar es una animación hecha por artistas. Aún no tenemos la capacidad de observar un pulsar así de cerca, porque hay mucho gas y polvo que nos bloquea la vista en ondas ópticas. Pero en ondas de radio, esos rayos que están en los polos del pulsar, sí pueden atravesar ese gas y ese polvo, y así podemos entender y estudiar de qué son. Básicamente, esta estrella, esta estrella de neutrones, tiene un campo magnético muy grande. Y este campo magnético lo que hace es ir de polo a polo, igual que la Tierra, va de polo a polo, pero además hay partículas cargadas alrededor. Esas partículas cargadas son atraídas por el campo magnético, caen en los polos, y al caer en los polos generan estos enormes rayos, estos beams, que al final nosotros los recibimos como ondas de radio. Pero otra cosa más importante de esto, es que además de estudiar el pulsar mismo, esto nos permite estudiar otra cosa más, que es el medio intelectual. O sea, el espacio que hay entre el pulsar y nosotros. Como hay mucha materia entre nosotros y el pulsar, que no emite mucha señal, por ejemplo, el gas y el polvo, nubes moleculares y otras cosas que están ahí, y que no emiten tanta radiación, o es muy difícil observarlas, al pasar este rayo de luz, o rayo de ondas de radio, del pulsar a través del medio interestelar, interactúa con la materia, y así nosotros podemos entender de qué está hecha esa materia que no podemos ver. Por lo general, ahora haciendo análogo otra vez a las ondas electromagnéticas de óptico, si nosotros miramos una estrella, por ejemplo, que está cercana, vamos a ver toda su luminosidad desde la Tierra, pero estudiar nubes moleculares o gas o partículas de polvo en el espacio es muy complejo, porque ellas no emiten, y hasta algunas absorben la radiación. Y bueno, ¿cómo observamos entonces este medio intergaláctico, o el ISM, que se llama en inglés, de Interestrian Medium, básicamente por un fenómeno llamado dispersión? El fenómeno de dispersión ya había sido descubierto hace varios años desde el descubrimiento de los pulsar, pero básicamente esto que está acá, tenemos un as de un rayo de luz que contiene muchas frecuencias, y este rayo de luz al pasar por otro medio, las frecuencias de la luz se descomponen. Entonces lo que tiene alta frecuencia, que sería el morado en este caso, anda más lento en el medio que lo que anda en el rojo, que es la longitud de onda, mayor longitud de onda, pero menos frecuencia. Entonces esa descomposición es lo que nosotros vamos a estudiar con los pulsar para poder estudiar el medio intergaláctico. Eso es básicamente una cosa así. Estas son observaciones reales de mi investigación, pero voy a tratar de hacer esto no tan complejo, pero básicamente tenemos una longitud de onda y expresada en frecuencias que van desde los 800 hasta los 400 MHz, que es básicamente la misma frecuencia de telecomunicaciones. De 800 a 400 MHz. Y como dije adelante, este rayo de luz que está acá, este barrido, el sweep, el barrido, es el barrido del pulsar mismo que apareció. Y las frecuencias, como dije antes, y volvemos a la animación de antes, frecuencias que son más grandes, a alta frecuencia, andan más lento en el medio. Y eso es lo mismo que nos pasa acá. A alta frecuencia, anda más lento en el medio. O sea, las frecuencias de 400 MHz van a llegar antes a nosotros. Y esa frecuencia tiene una cierta ley. Y esta ley la podemos catalogar como una ley de proporcionalidad donde hay una constante de proporcionalidad que se llama la constante de dispersión. No se nos ocurrió otro nombre. Pero básicamente nos dice que, bueno, si yo corrijo ese barrido del pulsar y después básicamente alineo toda la radiación desde el momento y mismo que lo que ocurrió al momento de soltar la radiación, entonces puedo encontrar esa constante. Y esa constante básicamente nos está diciendo cuánta materia hay de aquí desde la Tierra hasta donde se emitió esa luz del pulsar. Entonces, si nosotros conocemos muchos pulsar a través de la galaxia, estamos hablando de más de los mil, entonces podemos hacer un mapeo de toda la materia que hay en el medio intergaláctico que es imposible para nosotros ver de otra manera que no sea a través de la interacción de las ondas de radio del pulsar con el IOSM. Otra vez para explicar otra vez si esto quedó claro, esto básicamente son datos interveales del telescopio en que nosotros observamos de 400 a 800 MHz y detectamos estas señales y después tenemos que corregir con esta constante. También ustedes pueden ver que hay líneas negras en la figura, eso no es que sea algo de la figura, es que son en realidad interferencia de telecomunicaciones. O sea, nosotros tenemos que donde estemos en la Tierra siempre vamos a tener que lidiar con estas condiciones de interferencia de telecomunicaciones y tenemos que básicamente preocuparnos mucho de ellas en estos tipos de frecuencias. Bueno, pero la misión en radio y frecuencias hay muchos otros objetos que por tiempo no voy a poder hablar de todos ellos, pero hay muchas otras cosas aquí que especialmente en radio y frecuencias que son muy importantes, además de los pulsars, entre ellas tenemos por ejemplo el centro galáctico mismo. En realidad todavía aún no sabemos después de años de su descubrimiento de 1930 por qué emite tantas radiaciones en ondas de radio, por ejemplo. Bueno, los pulsars que fueron descubiertos en los 60 aún no sabemos por qué la emisión o el mecanismo o de qué están hechas totalmente por las mismas leyes de la física que no entendemos. También hay otro tipo de eventos que son llamados quasars que se ubican que son catalogados como radiogalaxias o galaxias que son muy muy nuevas en el universo y que se encuentran muy pero muy muy lejos. Y este tipo de galaxias son usadas también para hacer estudios en calas cosmológicas. Estamos hablando que son cosas que están más allá de nuestra galaxia. Pulsars y el centro galáctico por supuesto en la galaxia, pero quasars son eventos que están muy muy lejos y al estar lejos podemos estudiar entonces la evolución del universo mismo. También otro evento muy importante y que se desarrolló en los años en los años 90 más que nada hubo un progreso inmenso en los años 90 que es y varios premios novela que es el estudio del CMB que es la radiación cósmica de fondo o el Cosmic Microwave Background que básicamente está esta imagen que tenemos acá a la derecha. Esto es en forma simple es toda la energía que había en el universo a algún momento a 300.000 años desde su creación y que fue liberada. Después podemos discutir eso con más con más detalles si es que nos alcanza el tiempo. Otro tipo de eventos también están los discos protoplanetarios discos protoplanetarios en nuestra propia galaxia que son formación básicamente de planetas. Este tipo de eventos funcionan a otro tipo de radiofrecuencia que es un poco más más alta y que lo hace lo estudia por ejemplo el radio del escopio ALMA. Y en rojo ahí anoté también uno de los eventos radioastronómicos descubiertos ahora último y que es mi área de investigación que se llama los fast radiobers que son básicamente es como un tipo de pulsar que tiene un barrido pero un barrido muy muy grande y que posiblemente se encuentren muy muy lejos en el universo de distancias cosmológicas también. Ahora les voy a hablar un poco de radiotelescopios y qué son y cómo funcionan en básico los radiotelescopios. Este es el radiotelescopio ALMA ubicado en el norte en el desierto de Atacama a una altura muy de 5000 metros aproximadamente en el que las condiciones atmosféricas son buenas para realizar este tipo de observaciones básicamente porque la radiación que observamos necesita que no haya agua en la atmósfera si hay agua en la atmósfera esa radiación va a interactuar con el agua y así no vamos a poder observar pero al estar tan alto y en el desierto más seco del mundo entonces esa radiación puede penetrar fácilmente a esa altura la atmósfera y así nosotros la observamos este tipo de radiación funciona y como la observamos funciona un poco distinto a la a la a la a la astronomía tradicional que es una antena solamente esto ocupa un tipo de termómetro básicamente es una banda y esa es la banda que tenemos acá y esa banda lo que hace es está casi al cero absoluto pero cuando recibe estas señales de de radiación en ondas de milímetros y submilímetros entonces genera cambios en la temperatura de esa banda y esos cambios nosotros podemos registrarlos y ese al registrarlos también lo podemos transformar a una señal digital y después procesar en un computador también para para comentarles que este tipo de antenas que se ocupan en ALMA tiene una precisión estamos hablando de mejor de un milímetro porque para observar ondas de milímetros necesita una precisión mejor de un milímetro y estos paneles son tienen esa precisión incluso para los operarios cuando estaban instalando esto cada uno de estos paneles por ejemplo los tornillos que tenían que poner tenían un software que les decía cuántas vueltas tenían que dar el tornillo de modo que sea muy preciso otro telescopio igual que tuve la suerte de trabajar en él es el telescopio Eppelsberg en Alemania que queda cerca de Bonn que es un telescopio de 100 metros de diámetro este funciona en otro tipo de longitudes de onda de radio comparado con ALMA este sí puede observar pulsar el anteriormente no podía observar pero básicamente es uno de los telescopios que funciona con el principio que le mostraba al inicio tenemos un frente de ondas que llega al telescopio las ondas se reflejan igual que un telescopio óptico se reflejan y después las sumamos coherentemente y las transformamos a una señal digital uno de los telescopios con el que estoy trabajando ahora que es en Algonquin que queda en el norte de Ontario ustedes pueden ver la nieve inmediatamente se dan cuenta que es Canadá si ya en Toronto hace frío en el norte de Ontario hace mucho más mucho más frío queda como a 7 horas norte de Toronto y tenemos estos dos telescopios este telescopio que es de 46 metros y un telescopio de 10 metros con el que trabajo yo el de 10 metros estos dos telescopios funcionan también en el mismo tipo de rango de 800 a 400 megahertz y usualmente nosotros vamos a este telescopio a hacer tipo de instalaciones en principio estos telescopios ya no se usaban pero nosotros los tomamos y los adaptamos para que funcione de forma remota y por ejemplo acá tenemos una vez que fuimos a instalar un tipo de sistema para que funcione de forma remota y así poder observar desde desde Toronto estábamos instalando unos computadores y una una rack que se llama ¿cómo se llama? es básicamente una caja metálica que aísla cierto tipo de radiaciones o sea tenemos menos interferencia y el otro tipo de telescopio con el que trabajo y tengo la suerte de pertenecer a este grupo que es el Canadian Intensive Mapping Experiment llamado CHIME el telescopio CHIME es básicamente cilindros un tipo de telescopio que particularmente no se ve mucho por lo general son paraboloides sino un cilindro y este cilindro funciona de forma un poco distinta esa es una vista aérea del mismo telescopio este telescopio está alocado en British Columbia que queda en la costa oeste de Canadá y como les contaba son cuatro cilindros que tienen un área de 8000 metros cuadrados toda la área que comprende este telescopio y en la línea a ver si mejor vamos acá bueno y acá estos containers que tenemos al lado del telescopio básicamente nosotros tenemos nuestros computadores y todo lo que analizamos desde las señales que nos llegan del espacio ahora estos tienen que estar en containers de metal por una sencilla razón porque todos los elementos computadores celulares cualquier elemento siempre emite en ondas de radio o sea por los circuitos el movimiento de carga siempre va a generar un cierto tipo de radiación y esta radiación es justamente la radiación que queremos observar entonces de modo de evitar que esto sea contamine nuestra señal o sea otra interferencia de radiofrecuencias lo que tenemos que hacer es construir un cierto tipo de cajas que se llaman las cajas de Faraday que es básicamente una caja metálica y adentro ponemos los computadores y es básicamente lo que tenemos acá adentro en el telescopio estamos adentro de un container y ahí tenemos cada uno de estos compartimientos es un computador y esto es el correlador que básicamente lo que hace es tomar las señales del espacio y aplicar operaciones matemáticas que se llaman la transformada de Fourier para poder calcular entonces el producto final que son los datos aquí ya la señal ya ha sido transformada de forma digital y eso es lo que voy a explicar ahora ¿Qué es lo que pasa en un radiotelescopio? básicamente nos llega el frente de ondas el frente de ondas pasa por un sistema del telescopio que es el sistema análogo que básicamente si nos acordamos de la tele antigua otra vez tenemos las dos antenas y cuando conectábamos atrás tenía un cable que se llama el cable coaxial ese cable coaxial es básicamente el telescopio hasta en algún momento de la línea de radiofrecuencia va a llegar a un sistema y este sistema lo que hace básicamente es tomar la señal análoga y la transforma digital básicamente contando electrones cuenta electrones y ese número de electrones va a ser proporcional al número digital que vamos a entregar al otro lado una vez que lo tenemos digital ya podemos hacer muchas cosas nosotros los astrónomos estudiar las propiedades del telescopio mismo calibrarlo estudiar radiaciones del espacio que vienen o para telecomunicaciones también como se hace en las en radio telecomunicación y para contarles también cómo funciona el telescopio Chime voy a volver otra vez a la foto de Chime que básicamente tenemos acá en el en el foco del telescopio que el foco del cilindro básicamente en el foco del telescopio hay muchas antenitas pequeñas como las antenas de tele pero pequeñas así no más grande que esto y tenemos muchas estancadas pero de forma en serie entonces lo que hacemos nosotros es observar los eventos que vienen que nos llegan del espacio por ejemplo ahora llegó un frente de ondas cuando llega un frente de ondas que es la señal azul por ejemplo viene con cierta inclinación llega la señal azul y nosotros los computadores registramos esto que está acá al lado al lado derecho entonces aquí nos llega la señal que está pero está corrida en cada computador con una cierta distancia en tiempo entonces nosotros después lo que hacemos es básicamente corregir esa distancia en tiempo y así podemos formar entonces el frente de ondas de forma digital y eso es totalmente distinto a lo que se hacía en los radiotelescopios clásicos como en este caso cuando llegaba el frente de ondas acá lo que hacía era sumarlo pero de forma análoga o con la estructura misma del telescopio pero ahora Chime lo que está haciendo es básicamente sumar y generar el frente de ondas pero de forma digital o sea podemos formar al mismo tiempo la onda azul y la onda naranja y esta es la misma imagen que les mostré anteriormente pero ahora con ondas al otro lado que básicamente nosotros añadimos esa corrección en el tiempo y de forma que es azul de forma que la azul se va a la suma de todas de todas las la parte de las de las pelotitas azules se va a sumar y va a sumarse de forma coherente y cuando se suma de forma coherente la señal azul acá al final que es el promedio va a incrementar mucho más entonces eso depende de qué delay o de qué de qué pedacito de tiempo uno le añada a cada uno de esos de esos computadores para que se sumen en resumen con lo que quiero decir esto es que podemos con un telescopio como es Chang que es el nuevo tipo de astronomía básicamente podemos observar todo el cielo y dependiendo de dónde queramos mirar lo hacemos de forma digital en vez de como un telescopio clásico que tiene que apuntar en ciertas direcciones y en otras direcciones bueno Chang fue en operación ha estado como cuatro años ya operando y es uno de los telescopios que está estudiando cosmología y además este tipo de eventos que les nombré al inicio que son las Fast Radio Buries bueno y así hay muchas otras cosas más que también les puedo comentar como son la reducción de cósmica de fondo hay un montón ahí para hablar que viene del origen del universo mismo este tipo de explosión que ocurrió a 300.000 años del origen del universo y que se lo vemos reflejado en esta interferencia de radiofrecuencias son muchos fotones que llegan de todas partes también hay otros proyectos muy interesantes por ejemplo poner un telescopio en el lado oscuro de la luna ¿por qué en el lado oscuro de la luna? porque así no tenemos radiointerferencia generada por nosotros los humanos o estudiar otro tipo de eventos como son los quasars que corresponden a distancias cosmológicas que podemos hacer mucha cosmología y por supuesto mi evento favorito que son los Fast Radio Buries que fueron descubiertos en 2007 en Australia por Duncan Lodimer y que hasta ahora después de casi 10 años aún no sabemos mucho de ello pero Chime es uno de los telescopios que más ha descubierto que más ha descubierto hasta la fecha Fast Radio Buries y estamos trabajando en eso y este es el telescopio que está en Algonquin este telescopio es metros esta fotografía fue tomada casi al inicio de mi doctorado en el que instalamos y básicamente revivimos el telescopio porque estaba ahí tirado básicamente instalamos varias cosas y para poder observar de forma remota así que eso muchas gracias no te escucho ahora sí lo del zoom que le pasa a todo el mundo no muchas gracias por acompañarnos hoy día un orgullo porque eres ex estudiante de nuestra universidad y ver todo lo que has logrado a partir de lo que estudiaste acá también que sacaste dos carreras sacaste licenciatura y sacaste la ingeniería y así que le vamos a pedir al público que te dé sus aplausos virtuales por tu charla muchas gracias ya y también los vamos a invitar a ir haciendo sus consultas en los comentarios las pueden ir dejando y nosotros las vamos a ir leyendo hay muchos saludos hay muchos saludos muy popular así que después te invito para que las vayas revisando para que les vayas contestando a todos tus fans entonces aquí hay una primera pregunta de Javier Linkopan dice ¿cómo recomiendas empezar a adentrarse en el campo de la radioastronomía desde la ingeniería? bueno si eres si eres ingeniero eléctrico ya eres radioastronomo básicamente para estudiar de forma más formal eso hay que hay que ir a un telescopio a radiotelescopios y como lo hice yo fue básicamente tuve la suerte de trabajar en ALMA y conseguirme pasantías ahí en ingeniería y eso me abrió la puerta básicamente no fue algo que yo siempre o sea siempre me atrayó mucho la astronomía pero fue al final igual tienes que tener un poco de suerte para entrar desde la región del Temuco pero igual uno puede hacer puede entender muchas cosas hay muchos cursos que están gratis online que uno los puede estudiar desde ahí y la radioastronomía al final es una rama de la ingeniería eléctrica que se especializó en astronomía y que y hasta el día de hoy la ingeniería eléctrica tiene mucho ocupamos muchos términos de la ciencia que viene de ahí bueno y para empezar yo empezaría por cursos online hay mucha información especialmente por el NRAO que es el que lo puedo escribir que se llama el National Registering Observatory que es una de las de las cadenas más grandes de radioastronomía en el mundo que se encuentra en Estados Unidos y hay mucho material online libre para para ver ahí yo tengo una pregunta mientras también van 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 nuestro público colocando más preguntas en los comentarios ¿dónde más hay un telescopio o observatorio del estilo ese de los semicilindros? yo personalmente no lo había visto nunca siempre había visto las antenas ¿o es el único en el mundo en el que está trabajando ahora? en este tipo de radiofrecuencia yo creo que es el único tiene que haber en telecomunicaciones tiene que haber en telecomunicaciones pero en radioastronomía es el único pero también esto del cilindro es un desafío porque toda la matemática toda la ciencia de cómo usar un radiotelescopio siempre ha estado hecha en un paraboloide o sea una vez que ya le cambia el shape la forma al telescopio ya ahí entras en problemas matemáticos y así tenemos mucha gente que se está craneando la cabeza de cómo entender completamente los datos que tenemos tenemos que caracterizar el instrumento y que toma tiempo problemas simples de física pasar de una esfera a un cilindro no es llegar y pasar acá es más o menos eso una escala mucho mayor Angélica me lo pregunta ¿se ha detectado un aumento de radio de ondas de radio en las últimas décadas y se afectan a la tierra o a la capa electromagnética? bueno primero primero que todo en realidad hay muchas cosas que emiten en ondas de radio incluso la tierra misma admite en radiaciones de ondas de radio que tenemos que si queremos observar el espacio tenemos que hacer de una forma tratar de aislarlas y este tipo de radiación no afecta en nada a la a la materia común porque estamos hablando de una radiación que es de metros para que para entender más o menos para que por ejemplo los rayos X interactúan con nosotros nos hacen mal porque la longitud de onda justamente calza con el tamaño de las células pero las longitudes de onda de radio no son más grandes y eso hace que sean y son mucho mucho menos energéticas y eso hace que básicamente nos atraviesen como si nada no están no hay problema en eso y ha habido un aumento en señales siempre hay las telecomunicaciones siempre están peleándose por espacios en el espectro electromagnético y nosotros también tenemos que ir a pelear por el espacio para que tengamos un poco por lo general los radiotelescopios y los radiotelescopios más clásicos que trabajan entre los entre el orden de los megahertz que es el orden de la extracción de radio siempre tratamos de ponerlos muy lejos para que no haya interferencia pero aún así tenemos pero sí siempre hay un aumento yo tengo otra pregunta más yo soy bastante preguntada también ¿les ha afectado en las mediciones que ustedes hacen estos trenes de satélites que han lanzado últimamente como los que lanzó el famoso Elon Musk que mucha gente comentaba que podían ser ovni o cosas así pero me imagino que la astronomía también está dejando dejando huella en cierta forma porque se dice que van a ver van a lanzar muchos más entonces ¿eso les afecta directamente a ustedes? a nosotros particularmente no nos afecta tanto yo creo que más a los colegas de astronomía óptica ahí Elon Musk lanzó esos satélites pero al final esa radiación que emite no nos afecta tanto a nosotros pero más a los colegas ópticos yo tengo colegas acá en el departamento que siempre protestan con estas cosas pero a nosotros no nos afecta tenemos cosas más importantes de que preocuparnos que son las telecomunicaciones ya tenemos una pregunta de Sofía dice que tiene una duda con respecto a la explosión de las estrellas le hace pensar en la teoría de Big Bang una vez que explotan ¿crean galaxias o algo en el universo o simplemente explotan emiten una onda y desaparecen? voy a tratar de explicarlo en palabras sencillas tenemos bueno depende del tamaño de la estrella en lo que vayamos a terminar por ejemplo una estrella como el Sol nunca va no va a explotar o si explota va a ser una explosión muy pequeñita como la nebulosa del cangrejo como les mostraba antes esa explosión fue muy grande y una estrella muy grande que tiene más masa del Sol tiene que tener 10, 20, 30 veces en la masa del Sol cuando una estrella explota una estrella de masa grande explota se puede transformar en dos cosas se puede transformar o en una estrella de neutrones que es un pulsar o en un dibujito más extraño que es un agujero negro esa explosión de la materia la materia aún sigue ahí y sale expuesta hacia de forma perpendicular al centro de la estrella pero esa materia queda ahí dando vueltas y en algún momento esa materia también puede contraerse otra vez y al contraerse puede formar otra estrella ¿cómo sabemos esto? es porque nosotros estudiamos estrellas de se llaman las generaciones de estrellas de primera, segunda y tercera generación las primeras estrellas no las podemos ver porque están muy lejos en el tiempo cuando uno mira cuando uno mira el espacio y mira una forma una cosa muy distante estamos hablando de tiempo que fue muy muy temprano de primera generación las podemos ver la segunda generación sí y ¿cómo sabemos ella? es porque estudiamos cuántos metales tienen en su en su composición y las de tercera generación como el sol es porque tiene más metales y así y así sabemos que una vez que una estrella explotó esa nube de polvo de gas y de materia se va a contraer otra vez y puede generar otra estrella o un sistema solar como el caso del sol y con respecto a eso mismo ¿cuál es el objeto más lejano con el que has trabajado tú? el objeto más lejano o sea el CMB que es la radiación cósmica de fondo que es uno de los eventos que pasó y de hecho la radiación de cósmica de fondo está pasando aquí en todos lados y en todas direcciones y que fue básicamente en algún momento una vez que el universo se generó hubo una masa una mezcla entre materia y energía y como el universo se estaba expandiendo se empezó a enfriar y en algún momento esa interacción de la masa y la energía se desacoplaron y se liberaron muchos muchos fotones o mucha radiación al mismo tiempo pero muy muy caliente estamos hablando de 3000 Kelvin o sea muy caliente pero como el universo se estaba expandiendo tanto cuando el universo se expande aumenta la longitud de onda y nos llegan ahora como radiación pero en ondas de radio y eso es lo que pasa eso es lo más lejano que son cuando el universo tenía 300.000 años hay otra pregunta que dice si puedes volver a explicar un poquito lo del mapeo de ondas pulsares y materia intergaláctica porque le quedó ahí como que quedó un poco con la duda sí bueno primero conocemos muchos pulsars conocemos más de 2000 pulsars en la galaxia en otras galaxias conocemos pero son muy débiles y muy difícil de observar en otras galaxias pero en la galaxia misma conocemos varios ahora cuando el pulsar emite radiación esa radiación tiene que pasar por un medio y al pasar por el medio interactúa con la materia del medio y esa interacción se ve en ese barrido que les mostré entonces al caracterizar el barrido cuánto se barrió y estudiar el pulsar podemos encontrar esta constante de proporcionalidad que es la constante de dispersión al encontrar la constante de dispersión está directamente relacionada con el número de electrones o materia que hay entre nosotros y el pulsar entonces de esa forma al estudiar varios pulsars en varias direcciones del espacio entonces podemos caracterizar el ambiente o el medio intergaláctico de qué está hecho y esa interacción también nos dice nos puede decir mucho de las nubes moleculares del polvo y gas que hay que no omite mucha radiación en el espacio pero que a través de las ondas de radio sí podemos estudiar ya tenemos otra con respecto a las estrellas Paulina dice las estrellas que explotan al momento de estudiarlas son del momento o hay una variación de tiempo dice entiende que las estrellas que vemos en el cielo son de hace miles de años de atrás bueno en realidad en astronomía todo está y de hecho lo que nosotros vemos la radiación se demora ya vivimos en el pasado lo que nuestro cerebro percibe pero sí está por ejemplo una estrella del sol cuánto se demora la radiación del sol en llegar a la tierra se demora un par de minutos radiación que conectamos de continente a continente por ejemplo una señal de internet puede haber un delay una diferencia de tiempo de 0,2 o 2 milisegundos o sea hay diferencia de tiempo entre los dos ya pero claro cuando observamos el espacio cuando observamos estrellas y especialmente estrellas que están no en la galaxia ahí estamos hablando de escalas cosmológicas y una escala cosmológica básicamente ahí ya tenemos que lidiar con la expansión del universo cuando nosotros observamos estrellas y galaxias pero acá en nuestro entorno la vía láctea entonces no tenemos que lidiar con cosas cosmológicas pero si observamos cosas que están muy muy lejos ahí ya tenemos que entrar a usar cosmología o la escala del universo la evolución misma del universo Miguel Fuentealba pregunta ¿las enanas blancas que son también estrellas densas emiten ondas de radio? sí o sea una enana blanca es básicamente un tipo todos los pulsos son enanas blancas básicamente todos los pulsos son enanas blancas y emiten ondas de radio algunas sí algunas no depende de cómo fue la explosión en algún momento un tipo de enanas blancas por ejemplo son los magnetares que son los más interesantes son eventos súper interesantes que pasan por ejemplo hay un magnetar que es muy famoso que está en el centro galáctico y que este magnetar de repente hace emisiones muy muy fuertes un magnetar tiene un campo magnético pero de dimensiones ridículas o sea no hay nada más nada más que decir ahí pero sí las una enana blanca puede emitir radiación en óptico en rayos X y y en ondas de radio pero varía puede ser fuerte la radiación o muy débil y puede que no la detectemos también o sea hay algunas que emiten y otras que no sí así y seguramente detectamos las que emiten y las otras las podríamos ver por un telescopio óptico por ejemplo una una enana blanca es difícil verla con un telescopio óptico por lo mismo que se está hay mucha materia entre nosotros un telescopio óptico tiene que ver entre un cierto tipo de radiación que que no la radiación de la arena blanca no va a penetrar esa esa masa de de materia que hay entre nosotros y la estrella entonces la luz va a entrar ahí va a interactuar y algunas veces emite en otras frecuencias por ejemplo en infrarrojo o en otro tipo de frecuencias pero pero al final la señal original se va a ver perdida Ok Javier Lincopan vuelve a hacer otra pregunta dice ¿será posible construir un radiotelescopio casero? O sea siempre se puede el radiotelescopio casero es la la antena de la tele el problema si es es no estar en algún lugar que no tenga radiointerferencia y hacer este sistema que es bueno no les conté mucho de cómo funciona esto nosotros al final tenemos el sistema análogo que es donde pasa la corriente y ese sistema análogo después hay que transformarlo en algún momento a señal digital uno puede transformar eso eso un un como se dice un un sistema que transforma la la señal análoga a a digital nosotros lo llamamos FPGAs y con eso podemos transformar y que hay hay cositas baratas así que que pueden costar 100 dólares 50 dólares que uno los puede adaptar para hacer un telescopio y si se puede de hecho hay tutoriales online así que busquen pero me imagino que lo complicado es que uno obtenga la señal por ejemplo si estamos acá en Temuco o en la novena región en especial en esta época que tenemos humo o tenemos mucha humedad puede ser muy difícil detectar algo no tanto lo más lo que tiene que preocupar más es la la telecomunicaciones si estás en una ciudad muy grande va a haber mucha interferencia no estar delante de una antena pero si tú pones el telescopio a mirar en un lugar alejado a mirar y no muy grande y a mirar la galaxia puedes ver la galaxia la galaxia siempre va a ser la radiación va a ser más grande y esa radiación penetra todo no hay que preocuparse de que vaya a ser absorbida en óptico no en óptico sí va a ser absorbida pero en radio va a penetrar fácilmente muchas gracias Tomás por responder todas las preguntas que te hicimos las mías también entre medio no sé si quieres decir algo unas últimas palabras bueno sí que si si estás interesado en radioastronomía hay muchos cursos online hay muchas cosas igual que tienes que saber un poco de inglés lamentablemente para entender pero pero hay varios materiales en español y que no es y que no es difícil y tampoco es algo que tengas que ser muy inteligente para aprender esto solamente por ejemplo leer los libros del profe de la masa y y y eso motivación más que nada muchas gracias te volvemos a dar nuestros aplausos virtuales que después aparecen en los comentarios agradecidos por tenerte hoy día les recordamos a todos que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales nuestro facebook instagram y canal de youtube todos eclipse 2020 ufro nuestra página web eclipse 2020 punto ufro punto cl y actualmente están abiertas las postulaciones a un concurso de micro cuentos para estudiantes de 9 a 13 años y de 14 a 17 así que toda la información la pueden encontrar en nuestras redes sociales y en nuestra página web los invitamos a una próxima charla la próxima semana van a estar ya vamos a empezar con la difusión de eso y nos vemos en una próxima ocasión muchas gracias Tomás nuevamente por acompañarnos y nos vemos que tengamos fin de semana chao chao